a sus oídos, donde quieran que se encuentren. Y antes de adentrarnos en el tema que vamos a manejar el día de hoy, que es el regreso a la normalidad, o bien con la frase, la nueva normalidad, queremos enviar un saludo muy sentido a la licenciada Valeria Vélez Valencia, que se encuentra en estos momentos internada en el hospital, en la clínica del Issste, aquí en la ciudad de La Paz, esperando ser intervenida quirúrgicamente, y pues les saludamos con mucho aprecio, y aprovechamos este espacio para difundir a quienes nos escuchan, pues que se ocupan cuatro donadores tipo O positivo, repito, cuatro donadores tipo O positivo para nuestra compañera Valeria Vélez, favor de acudir a la clínica del Issste, al banco de sangre, a las 7 de la mañana, la clínica del Issste se encuentra ubicada en la colonia Conchalito, de esta ciudad, y pues esperamos que sea intervenida próximamente, y que pronto, muy pronto, se restablezca su salud, su ánimo, y que volvamos a tenerla en este espacio. Ella es la titular de este programa, y pues en esta ocasión, pues estaré yo a cargo de conducir esta emisión. Y bueno, el tema que vamos a manejar el día de hoy, es la nueva normalidad. Obviamente que este tema nos atañe a todos y a todas, porque pues quien no ha escuchado esta frase, conformada de dos palabras, esta frase que la encontramos en los medios de comunicación, en las notas de prensa, no también en los discursos de los políticos, directores, etc. Esta es una frase muy socorrida en estos momentos, pero que a la vez encierra una especie de contradicción, por así llamarla. Esta frase de nueva normalidad, alude también, por supuesto, a un proceso, un proceso como tal de retorno, de reapertura, por llamarlo de una manera suave. Por eso se ha manejado también, que nueva normalidad se maneja como una frase, con cierto eufemismo, es decir, el manejo de una expresión para describir una realidad que pudiera ser contradictoria o difícil. Entonces la suavizamos con esta expresión nueva normalidad, que como digo, pudiera ser contradictoria, porque pues, si la analizamos, desde un punto de vista más a profundidad, un punto de vista del lenguaje, pues ahí encontramos ciertas contradicciones y se vuelve confusa al mismo tiempo, porque va acompañada, por supuesto, de una serie de reglas, de una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta y que definitivamente nos remite a esta contingencia sanitaria que estamos viviendo en muchos países del mundo y que, pues definitivamente, como lo mencionó Zoe Robledo, el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, recientemente dijo que las cosas no van a regresar como estaban, literal, entonces habría que desglosar cómo referirnos hasta a esta nueva normalidad entendida bien a bien en su concepción, como cada palabra le indica, porque cada quien puede entender qué es algo nuevo y cada quien puede entender también qué es normalidad. Al final de cuentas, ambas tienen una concepción individual, todos podemos ponerlas en un concepto que nosotros, que cada persona puede definir en su contexto y hay una frase que leí por ahí de Morticia Adams en una de sus películas de Los Locos Adams y me gustó y la voy a mencionar. Ella dice, lo que es normal para la araña es el caos para una mosca. Entonces, ¿a qué nos referimos con nueva normalidad? Abigail Burgoy, tú como joven, como millenial, ¿qué puedes entender como nueva normalidad? Una nueva forma de vida, adaptarse definitivamente es un reto personal, es un reto económico, es un reto social al que nos estamos enfrentando. Ahorita realmente cuesta muchísimo comprender. Yo creo que todavía no hemos logrado comprender qué significa la nueva normalidad de que tenemos pocos días, por lo menos aquí en el estado, permitiéndonos salir a la calle, regresar de nuevo al trabajo. Las escuelas todavía, es otro reto, que viene más adelante, en agosto, cómo van a regresar las escuelas, cómo van a reaccionar. Definitivamente. Los niños que para ellos han estado confinados en casa durante los últimos tres meses y a lo mejor para ellos pudieron resultar como hasta de vacaciones, para muchísimos niños, pero para nosotros los adultos ha sido un gran reto en lo personal. Creo que yo todavía no he logrado comprender a qué nos referimos con nueva normalidad, pero sí sé que es un cambio de 180 grados en nuestra forma de, incluso hasta de vestir, el cubrebocas forma parte de nuestra outfit. De nuestra outfit, yo tengo uno diario y ahora ya los encuentras con diferentes estampados y colores y ya venden incluso unos carísimos. Y duraciones también. Claro, y también que sean realmente funcionales, pero la nueva normalidad, yo creo que es una frase que se dice muy fácil, pero implica algo grandísimo en lo particular para los negocios. Yo creo que para ellos principalmente es un reto importante y bueno, es adaptarnos poco a poco a esto y empezar a comprenderlo de una manera vaya personal para poder que nos sea un poco más fácil cada vez entender qué significa para ir al trabajo, para convivir en casa, para convivir con los amigos cuando esto ya se permite o sea más factible, para ir a las playas, para ir al supermercado. pues es grandísimo y significa un montón de cosas. No sabría cómo definirlo porque realmente me da un poco de miedo como entenderlo completamente porque me cuesta muchísimo. Nunca creí que me tocaría esto. Yo creo que nadie nos creía que nos tocaría esto y aparte de entender la nueva normalidad, pues es el miedo constante porque a lo que hemos leído pues es un virus que al parecer no se va a ir, al menos en mucho tiempo. Entonces, pues aprender a convivir con esa nueva normalidad pues es parte de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para no exponer a los más vulnerables como nuestros padres, nuestros abuelos, personas que tengan alguna enfermedad y que sean realmente vulnerables pues es parte de esa nueva normalidad. Claro, y coincido totalmente contigo de que hay que adoptar pues una serie de medidas, ¿no? En la medida de lo posible, aceptarlas como algo que van a integrarse a nuestra cotidianeidad, queramos o no, aunque esto cause siempre un contraste y sea el cambio, una manera de rechazo, tiene por supuesto un rechazo al cambio y definitivamente esta etapa que estamos viviendo nos lleva a hacer ajustes, definitivo, es como un proceso, ¿no? en el que tenemos que ajustarnos y también a hacer una especie de análisis de lo que estamos viviendo a raíz de la etapa en casa y cómo esto va a afectar el retorno al trabajo, el retorno a la escuela y a las actividades. ¿Ese era tan contrastante? ¿Tú lo ves así, de esa manera? Sí, totalmente. Va a ser un reto grandísimo sobre todo en las escuelas. Creo que, bueno, yo había leído hace unas semanas atrás, no sé si realmente lo vaya a aplicar así la Secretaría de Educación Pública, pero me parece que iban a regresar los alumnos como por etapes, como por apellidos. No sé, te digo, si vaya a ser así, pero imagínate lo difícil que va a ser continuar con el ciclo escolar. Me parece que el ciclo escolar terminó, creo que ya concluyó para muchas personas, pero para muchos alumnos de universidad, yo tengo un hermano universitario y ya acaba de cumplir justamente esta semana, pero cuando ellos regresen en agosto o septiembre, no sé si ya está la fecha definitiva, pues imagínate tantos alumnos, pues a lo mejor los de prepa y universidad que son un poco más conscientes, pues pudiera ser más fácil, pero cómo controlas a los niños de preescolar, a los niños chiquitos, de primaria, creo que sí. Yo no comprendo todavía porque ahorita esto se salió de control y se salió de las manos para muchísimas autoridades y es falta de la responsabilidad de las personas, pues que no debemos haber salido de casa y seguimos en la calle, pero muchísimas veces por necesidad, por trabajo, por X cosa, pero no hemos podido quedarnos en casa, pero sí es algo muy grande. Y a todos nos está afectando ya. Vamos a hacer una pausa, volveremos para seguir hablando de la nueva normalidad, cómo nos afecta y qué podemos entender de esta fase que está viviendo la humanidad en estos momentos. Volvemos en un momento. Y sigue señalando. Espero que nos esté viendo la maldita. Nada más que tuvimos unos pequeñísimos problemas técnicos al principio porque no pude... Sí, pues me imagino. Y es que va a pasar el Héctor. Pero sí va a pasar el Héctor. Nada más que no entiendo si está grabando o no. A ver, chécalo en tu celular. Porque dice ahí vivo, pero... Y ya ni lo conectaste ni nada. No, ya no. Ah, pero sabes que es que mi celular no tiene esa entrada, pero con el Héctor, la verdad, nunca supe tu teléfono y yo no lo entiendo. Son muy difíciles. Un botón y luego tiene contraseñas. No se ve, ¿no? Pues es que aquí la señal yo creo que está muy... Pero es que ahí dice lo mismo. Pero no veo lo que hay que leer ahora. Ya lo sé. Eso era el principio. Ya después yo lo cambié. Pero no... O sea, sí está grabando. Así no me dio y le quité la... Pues estamos transmitiendo problemas técnicos. Ustedes disculparán. Pero... Así es. Le voy a decir el otro para que se acomode. Vamos a cambiar a nuestro panelista. Va a entrar este Romero. y le despediste. Me voy a despedir. Adiós. Ahorita, Rey, los espero aquí afuerita. ¿Sale? Entonces vamos a seguir transmitiendo el tema de la nueva normalidad. Que esto nos ha llevado a hacer un análisis bien interesante, bien... a nivel mediático e incluso un análisis en el tema de la información, pero también del lenguaje y del uso como tal en el... Quizá entramos en el camino del neolenguaje. Sí, aquí en el que se... ¿No te acuerdas mi micrófono o no? Pues me quitaron ese. La miel estaba sentada ahí. Por sana distancia. Te tienen que sentar acá. Estamos en Radiálogos. Regresamos. Y vamos a escuchar ahora la voz de nuestro compañero Héctor Romero, que pues se dio el espacio también para que... para conocer sus puntos de vista. y bueno, por sana distancia en esta cabina no podemos estar más de dos personas. Entonces, en la primera parte pues escuchamos a nuestra colega Abigail Burgoy. Y ahora pues es el turno de mi compañero Héctor Romero. Bienvenido, compañero. Buenas tardes, señora. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué tal? Vamos a tratar de contribuir un poco con esto. Pues antes de irnos al corte hablábamos de de la nueva normalidad y el retorno a la normalidad también, ¿no? El regreso a la normalidad. Y cómo nos afecta en la cotidianidad. ¿Qué nos puedes decir tú que eres una persona que pues tiene hijos pequeños, que pues milenial? ¿Cómo la ves? Pues mira, primero que nada agradezco que esto voy a hacer una opinión muy personal. Porque si tratáramos de hacerlo desde el punto de vista de un especialista pienso que sería como hacía mi compañera Viray, algo muy complejo, ¿no? Las implicaciones económicas, sociales, o sea, es increíble los cambios que se vinieron y que seguramente van a seguir continuando. Yo te puedo decir que personalmente sí tomamos en cuenta que coronavirus pues tiene un riesgo, ¿no? Una enfermedad que sí te puede afectar y que te puede incluso llegar a la muerte, ¿no? En determinadas circunstancias. Y en base a esto yo como padre de familia es que sí me preocupó un poco más ahora que volvemos a la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque cuando recién se viene esta pandemia o esta cuarentena que se alargó como por tres meses, bueno, realmente los casos eran mínimos, pero ahorita hay muchos más casos de los que había antes y me ha dado la impresión ahora que ando en la calle y que hay personas que de pronto pueden sentir que esto se acabó, que se redujo y que tú saldiste a la calle y puedes hacer tus actividades normales. Pero no es cierto, finalmente me atrevo a pensar y seguramente a la quien concuerda con esto que bueno, es una necesidad ya económica por la que nos encontramos ahorita en la calle, ¿no? Las actividades económicas se tenían que reactivar, valga la redundancia. Pero, pues el virus, hablando de contagiados, hay más de los que había antes y si nos salimos a relajar esto puede tener sus complicaciones. Hay una percepción del riesgo muy individual en los que unos son muy extremistas que van manejando cuando dices arriba y van todos con la pavocan adentro de un vehículo y los que dicen no, son mentiras, ¿no? Entonces, hay una percepción de riesgo. Aquellos que piensan que son un invento del gobierno que hay una un espacio de la teoría de la conspiración de la conspiración internacional. Bueno, lo cierto es que hay muchas cosas que podemos bien no saber la ciencia cierta nunca, ¿no? Que sucede del otro lado del mundo pero también es cierto que se han registrado casos y bueno, a lo mejor por ahí alguien tiene algún familiar o algún conocido que se ha infectado y pues no está de más tomar las recomendaciones, ¿no? Que por lo visto la mayor parte de las instituciones, centros comerciales y todo, no lo están tomando. Y desde tu punto de vista estos ajustes que se están haciendo al mencionar ya como política pública en el entorno económico, en el entorno de la salud y demás, ajustes que tenemos que hacer en la vida personal, ¿hay alguna enseñanza, alguna cosa que podemos rescatar de esta experiencia? Pues mira, algo que yo me he encontrado es cuando te acercas a un compañero, cuando sales de tu hora de trabajo, cuando salvas a alguien cuando sales de tu casa, es que nos hemos quedado sin ese contacto, sin ese contacto con el que estábamos acostumbrados, ¿no? Para saludar a tu madre, para sentarte con el amigo a tomar unos refrescos, este, ese contacto de tu cumpleaños, ¿no? Que todo el mundo se acerque, te da un abrazo, te sientes mal, platicas con un amigo y te abraza, bueno, ese tipo de cuestiones que ya no las encuentras en otros lados, pero también este encierro que hemos tenido a mí personalmente y tal vez muchos coincidentan bien, pues te ha ayudado también a acercarte un poquito más a tu familia, ¿no? Ese tiempo que antes no podías darles o que pensabas no tener, bueno, pues ahora hasta lo tuviste de más. Entonces, son cuestiones que tenemos que rescatar. Ha habido noticias, por ejemplo, sobre a nivel mundial donde hay lagos que están más transparentes, playas más limpias, entonces, también esto te habla un poquito de la conciencia que tenemos que hacer ecológicamente hablando. Pero algo que yo pudiera observar y que me gustaría comentar es que pues estamos en un momento en que la tecnología de algún modo nos puede ayudar a transitar esto, ¿no? Porque no puedo imaginarme ahorita con tantas personas quedándose sin empleos, con empresas cerrándose. He escuchado a mi compañera Liguelo hace un momento cómo le van a hacer para controlar a los niños. Actualmente, para meter a personas a un salón los tienes que meter con dos metros de distancia, entonces, ¿cómo le vas a hacer para meter a los niños cuando entran a la primaria o la secundaria? De verdad que yo lo veo complicado, ¿no? Y si hablamos de todas las pérdidas económicas que hubo y oportunidades de empleo que se han perdido, pues lo único que en determinado momento pudo ayudar es la tecnología, una tecnología que antes no teníamos y que ahora tenemos, Que nos permite comunicarnos y trabajar desde casa, que nos permite hablar con el abuelo que no lo ha sido visitar tal vez en un mes. Me parece que ese es un punto de apoyo aún así. Yo concuerdo también con ella en que es un tema muy complejo, tiene muchas implicaciones y no puedo todavía imaginarme dónde vamos a estar en un año. Lo único que sí podría pensar es que vamos a hacer con el Código de Bocas. Ah, sí, eso ya quedó como parte de las premisas de esta etapa y ciertamente el tema económico es ineludible porque al final de cuentas afecta a todos los sectores sociales, estamos hablando de muchos países que están viviendo situaciones muy adversas, complicaciones en la industria y demás y además justo en nuestra entidad el aspecto turístico que pues también se viene a trastocar con toda esta etapa y todas las cadenas de valor que tienen que ver con este sector tan importante para la vida económica del Estado y pues al final de cuentas la nueva normalidad está totalmente ligada con el aspecto económico. Así es y no quiero ser catastrófico pero hay otros eventos que pudiéramos tal vez tocar como la Segunda Guerra Mundial terminó cambiando el panorama completamente de la sociedad de los países que se involucraron en esta guerra y en poco tiempo entonces de pronto ahora nos llega esta pandemia y tenemos que buscar adaptarnos, tenemos que pues ahora sí que buscar cómo hacerle para sobrevivir que finalmente pues es lo básico buscar un sustento económico para conseguir alimento para tus allegados tu familia para ti y bueno básicamente creo que por ahí va el tema que es esencial para todos ahorita no sé si es tu caso pero me ha tocado en la colonia en el Llobigo en las áreas de trabajo compañeros vecinos que se han dedicado a hacer otra cosa a vender tal vez queso a vender empanadas ahora sí que como sociedad pues siempre estamos buscando alternativas y ser resilientes pero al final de cuentas este término compuesto por dos dos palabras nueva normalidad se ha estado utilizando no es nuevo simplemente el Llobos se está escuchando más de manera más reciente pero esto ya se ha utilizado en otros momentos de la historia reciente del mundo desde la desde 1928 fue la primera vez que se utilizó el New Normal que le llamaron en su momento y en otras situaciones de alta complejidad económica se ha venido utilizando nuevamente la más reciente en el 2008 con la crisis que se vio y que golpeó a muchos sectores de las economías del mundo y se retoma nuevamente ahora con esta contingencia para darle ese sentido al regreso de las actividades y que al final de cuentas es un shock para muchos porque no comprendemos las implicaciones que todo esto conlleva que van desde lo económico hasta la salud así es imagínate cuántos negocios que pues ahora sí que reúnen su economía pues congregando gente ¿no? no sé los cines los restaurantes y hay negocios que se pueden adaptar hay negocios como gimnasios tal vez que tú puedes adaptar clases en línea pero hay otros que no entonces estamos hablando de que cierta parte del sector laboral va a ir desapareciendo y pudiéramos pues ahora sí que ir empezando a que ese sector laboral o esas fuentes de empleos pudieran llegar por el lado tecnológico pero finalmente yo pienso que pues que todo esto tenemos un reto como sociedad pero para hablar de salud también tenemos un reto muy personal y pienso que finalmente el cuidarnos está en nosotros ¿no? en empezar por y será tan complejo y tan difícil como queramos también porque adaptarnos es un reto individual vamos a cerrar ya este programa agradeciendo de nada cuenta que nos hayan escuchado agradecemos a Abigail Burgoy que pues bueno ya no se despidió pero participó en este programa mi compañero Héctor Romero perdón me olvidó tu apellido hace mucho no te miraba amigo así es desde que empezó la pandemia entonces esperemos que nos escuchen nuevamente no sea algo que quieras agregar finalmente si pues reitero nada más este punto finalmente como tú decías hay que ser resilientes esto es lo que muchas personas lo tienen muy complicado pero como sociedad es ahora sí que unirnos y empezar por uno tratar de buscar alternativas como la vida uno los ha puesto siempre así es agradecemos mucho a Sergio Aviles en el control técnico al Instituto Estatal de Radio y Televisión de nuevo en cuenta nos escucharemos el martes que entra cuando pueda hacer el momento de radiálogos muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias gracias toda la chueca no da la imagen pero gracias sobrevivimos gracias como los youtubers dejen sus comentarios aquí abajo aquí abajo por favor gracias gracias gracias